¿Conoces ese refrán que dice donde tengas la olla no metas la...? ¿Puedo decir polla? Es que si digo pene no me rima. ¿Ha dicho polla? Sí, he dicho polla, mamá, ya soy mayorcito. ¡Acción! ¡Muerte, muerte! ¡El alzamiento nacional! ¿Mi alegoría del triunfo del amor sobre la ideología? ¿Va a ser una película porno? ¿Pero cómo voy a meter una ideología en plena batalla del Ebro? El guión es muy potente, ¿eh? Atrapa. La culpa es suya por sublevarse un 18 de julio. Este calor me pone a cien. ¿En qué momento se nos ocurriría meternos en el porno, joder? ¿El celoso yo? Para nada. Y yo solo me he tirado a tu chica por exigencias del guión. Y anoche porque lo tenía huevo. No te agobias, coño, que parece que el dinero lo estés poniendo tú. Se has hipotecado en nuestra casa. ¿La estás poniendo tú? Una actriz porno que no es cita. Si eres una invitación al onanismo. ¿Tan bajita soy? ¡Que no mi novia, gilipollas! ¡Que se va a ser un salamorado! Oye, oye, que yo solo hablaba de alguna mirada furtiva. Furtiva, ahí está el famoso. Es el final de la historia de amor. Tiene que ser creíble, pero sin ser frío. Y saborear las palabras como si fuera caviar en tu boca. Tienes que ser tierno, pero tampoco te pongas espalagoso. Tienes que ser... ¡Mira, chaval! Si yo supiera hacer todo eso, estaría currando en el María Guerrero. Y no aquí. Comiendo coños. ¿Y esto cuándo lo echan?